Fotografinautas A7R4 La verdad es que es una pena porque uno vino con mucha ilusión hasta aquí Dublín, Irlanda y bueno pues sí, hemos visto una A7III que la teníamos muy vista, un 12-24, gran objetivo por cierto pero me quedé solo con un catálogo de la A7R4, la vimos ahí en una vitrina pero poco más así que toda esa ilusión con la que uno venía para poderos transmitir se quedó en eso, una ilusión No hombre, cómo no lo voy a tener, aquí tengo esta A7R4, cámara que sabéis acaban de anunciar en el mercado y que bueno pues fotografiarte ya está aquí, encantado de la vida además para poderos haceros llevar las primeras impresiones de este producto que bueno aquellos que me venís siguiendo desde hace tiempo ya me oís hablar desde hace un tiempo atrás que todo esto de la fotografía digital quizás lo mejor estuviera por venir y si hay una cámara que de luego yo quizás pudiera tener en mente o un sensor mejor dicho que yo pudiera tener en mente pues quizás fuera algo parecido a esto, sé que Sony juega un poco al despiste todo el mundo hablabais de esa rumorología que no me gusta nada especular sobre ella hay algunos que sí les gusta mucho esto, bueno incluso viven de esa polémica y rumorología pero bueno no es el caso de nuestras fuentes que suelen ser fieles y dignas y bueno siempre hay que ruir un poco de ella y A7000, A7S Mark III, bueno yo creo que los fabricantes hay que dejarles un poco trabajar y ver un poco como ellos van poniendo el producto en el mercado porque detrás de todo esto siempre hay una estrategia comercial de marcaje a la competencia y yo creo que Sony de una manera muy correcta si algo ha hecho bien en los últimos tiempos y con esta gama de A7 que bueno pues fueron pioneros, en eso me recuerdan a mí en alguna cosa también en sacar un producto full frame sin espejo, algunos decían dónde vas con esto y bueno pues resulta que se ha convertido casi en una tendencia muy 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 de moda en las nueve productos que hay entre A7 y una A9, ocho A7 y una unidad de A9 y un poco buscando cualquier tipo de usuario, sea aficionado, aficionado entusiasta, profesional y dentro del profesional como es esta A7 R4 ya con disciplinas muy muy concretas lo primero que llama la atención la A7 R4 sin duda alguna es la ergonomía es una ergonomía diferente a lo que son sus hermanas, ahora aquí que tengo las dos esta A7 III pues quizá a muchos le podíamos criticar de que mucha gente todavía la sigue criticando que tiene esa falta de grip, aquí han hecho un restyling, es un poquito más grande de hecho el cuerpo pero hace que se coja realmente mucho mejor con respecto a esta, esta pequeña hendidura así que tiene por aquí y este digamos un poco mayor volumen que tiene hace que sea mucho más agradable pues a la hora de coger la cámara, con lo cual es una de las primeras cosas que llama la atención bueno tendréis que disculpar este va y bien, estamos en Irlanda como os decía estaba lloviendo hace un momentito, ahora sale un sol espléndido pero bueno no deja de ser el país que es, las gotitas de agua que puedan llegar a caer una A7 R4 no es de preocupar en absoluto, es una cámara que está pensada para aguantar la intemperie sin ningún tipo de problema y conseguir unos resultados más que óptimos a la hora de poder tener digamos una fiabilidad total sean cual sean las salpicaduras, golpes, porque tengamos una carcasa realmente que la hace ser muy interesante esto en cuanto a la primera sensación que tienes que es cuando coges la cámara en mano bueno la segunda pues cuando leemos en las catálogos y llevamos ya un par de días ahí todo el mundo, ya sé que todos vosotros ya sabéis mucho sobre la A7 R4 pero os llama la atención la resolución, 61 millones de píxeles eso no deja de ser pues un 42% más con respecto a lo que era A7 III o si lo comparamos con los 24 de estos casi multiplicar por 3 la resolución de una A7 III con lo cual estamos hablando de una resolución bestial, un índice de calidad a la hora de tener una cámara digamos con esta resolución que nos va a permitir entrar en ver una serie de detalles que hasta la fecha quizá ni os habéis planteado ver en vuestras fotos y es una de las cosas que realmente hace que esta Sony sea tan especial esa mega resolución, esos 61 millones de píxeles que además según os contará no se van a quedar así sino que tienen digamos un recorrido todavía mayor a lo que realmente vais a ver el procesador por supuesto de última generación este sensor de 60 millones de píxeles no se me olvide tecnología PSI, tecnología retroiluminada esto ya en 7R2, 7R3, cámara que se van a seguir vendiendo en el mercado es decir van a seguir estando toda la gama ya sabéis que Sony es muy dado no tanto a retirar sino a aumentar un poco la gama subiendo las prestaciones pero en ningún caso pues se retiran las otras incluso muchas veces se compran a unos precios que también pues van a ser muy interesantes pues para otros bolsillos y para otros presupuestos y para otro tipo de usuario pero en el caso de la 7R3, 7R4 quiero decir sí que tiene ese sensor retroiluminado el sensor que unido al procesador que os decía pues va a poder conseguir un resultado muy óptimo muchos de vosotros estaréis pensando claro 60 millones de píxeles esto irá en contra radicalmente de encontrarnos un poco de ruido en aquellas digamos ISO más elevado porque esa compensación que os habla tanto o ese equilibrio del que os hablo tantas veces el número de píxeles que caben en un sensor por el tamaño que tenga y dar pues bueno este es el procesador de última generación ha conseguido fijar el ISO nativo entre 100 y 32.000 y en los valores más elevados de ISO o sea trabajando con la máquina esos 12.800 valores ya elevados seguimos manteniendo un nivel en cuanto al tema del ruido bastante óptimo o sea que no vais o vais a encontrar una agradable sorpresa en cuanto a esto que más cosas cuento de la cámara bueno pues nos vamos a encontrar una cámara que tiene un espectacular rango dinámico esta es una cosa ya consabida en las hermanas de gama en este caso hay hasta 15 pasos en esa posibilidad de conseguir pues sacar digamos información casi donde no la haya porque son 15 pasos de rango dinámico que insisto es una auténtica salvajada y es un dato a tener muy en cuenta el estalizador incorporado en la cámara no es que sea una novedad pero bueno es a 5 ejes aguanta hasta 5,5 pasos y es una herramienta que realmente para hacer fotografías con ella de una manera cómoda y poder tener digamos ningún tipo de problema cualquier tipo de estalización y huir de las imágenes trepidadas pues creo que es otra de las cosas que realmente le hacen interesante si es una novedad con respecto a sus hermanas el que incorpore el disparo el multishot que no deja de ser un multidisparo aprovechando precisamente el estalizador de imagen de la propia cámara y haciendo un movimiento de un píxel vamos a conseguir hacer una imagen de 240 millones de píxeles está pensado para fotografía estática como nos podéis imaginar para dejar la cámara en un trípode fotografiando pues a bodegones o cualquier tipo de cosa que sea estática y hemos visto algún resultado en los talleres que nos ha hecho Sony tan gentilmente esta mañana durante toda la mañana hemos tenido reuniones técnicas, comerciales y también sesiones prácticas y conseguir robar una cámara entre comillas lo de robar unos minutos para poder hacer esta review que encantado os lo hago en esta función y con este movimiento de multishot o multidisparo vais a poder conseguir hasta 16 imágenes se puede programar para que sean 4 pero vamos, si no vamos al top de 16 imágenes y conseguir un archivo de 240 millones de píxeles con lo cual, fijaros, si son 61 millones de píxeles es una auténtica barbaridad, pues imaginaros a llegar hasta 240 estamos hablando de una auténtica salvajada para conseguir un detalle mínimo de aquella cosa que vayáis buscando dentro de lo que es una foto de este tipo con esto quiero decir que la cámara está pensada en una dimensión fotográfica nueva y de ahí viene un poco el golpetazo que yo, bajo mi punto de vista, creo que ha querido hacer Sony para conseguir una cámara con una mega resolución que bueno, que hasta la fecha era una cosa totalmente inaudita en otro tipo de cámara cámara destinada para el uso profesional, por supuesto pero ojo, no creáis que es una máquina que se va a embaucar solo en la fotografía de estudio por esto de tener una resolución muy alta y hacer fotografía de producto, fotografía publicitaria cosa que está perfectamente válida y capacitada, como nos podéis imaginar pero la cámara es muy ágil, es muy ágil, eso se nota en el enfoque el enfoque que es una de las cosas o uno de los terrenos donde Sony ya con A7 III y con A9, no os quiero contaros pues consigue tener unas características de enfoque realmente buenas pues con toda la tecnología de AF en seguimiento con el AF al ojo, tanto sea animal como sea de personas que es una de las cosas, esto del AF seguimiento al ojo animal que han incorporado con actualizaciones de firmware para estas cámaras pero que ya ha incorporado directamente de fábrica la A7 R4 y que bueno, pues nos va a permitir, pues por mucho que vaya ese movimiento ese tracking de enfoque vamos a poder hacerlo de una manera muy eficaz para ello se vale de 567 puntos de enfoque, de tensión de fase y nos va a ayudar o nos va a cubrir hasta un 74% de lo que es la cobertura total de la imagen con lo cual vamos a tener, digamos, muchas posibilidades en cuanto a la hora de poder hacer, digamos, ese tipo de tal veréis que es táctil el LCD, con lo cual vamos a poder hacer o nos va a permitir ayudar para hacer ese tipo de enfoques aún más rápido si queremos también podremos utilizar el típico joystick ahora os hablar un poco de la botonería porque la botonería realmente lo que han hecho ha sido incorporar una serie de ajustes a la misma para hacerla más cómoda aquí podemos comparar las dos si os parece pero bueno, con respecto a A7 III pues vemos unos diales más profesionales, digamos a la hora de tener diferentes, digamos, texturas diferentes grosores para cuando estamos totalmente ciegos mirando a la cámara estamos centrados en nuestra fotografía pues sepamos perfectamente donde están ubicadas nuestras características por supuesto los menús de acceso rápido C1, C2, C3 veo por aquí y bueno, en cualquier caso en este sentido nada que reprochar porque la cámara sí que tiene una sensación en mano muy buena pero a la hora de manejarla en plan de manejar no solo velocidad ciafragma que por supuesto con estas dos ruedecitas pero a la hora de manejar cualquier tipo de dato que queramos meter se hace realmente buena me echaba la cámara al ojo y se me venía a la cabeza y efectivamente, quizá el mejor visor que hasta la fecha haya incorporado Sony en ninguna Sony Alpha 7 son 5,7 millones de píxeles estamos hablando de una resolución también muy alta y que es muy relajante o sea, ver a través de este visor hace que sea realmente muy interesante el poder ver como realmente la cámara es capaz de ser muy, muy, olvidarnos que estamos viendo a través de un monitor y bueno, esto los visores la mayor parte de los fabricantes y en este caso Sony no se ha querido quedar atrás ha hecho un visor porque realmente es muy agradable al ponerlo al ojo teníamos unos training de los que nos hemos hecho dentro las fotos que hemos podido hacer dentro cubito que cae os pondré alguna fotito por aquí en un cubo de agua la máquina es capaz de hacer hasta 10 fotogramas por segundo es una cámara que bueno, no llega a la cadencia a los 20 fotogramas por segundo de una Alpha 9 pero en cualquier caso estamos hablando de una cámara que realmente es muy rápida en cuanto a la cadencia de disparo si tenemos en cuenta además todo el tipo de enfoque en seguimiento estaba mirando por ahí a ver si me venían a quitar la cámara pero parece que aguantamos de momento entonces digamos que podemos tener ese enfoque digamos en seguimiento para fotografía deportiva ideal y con esta cadencia de disparo lo que os decía, un fotógrafo ya no solo de producto sino que cualquier tipo de fotógrafo para el tan demandado fotógrafo profesional y digamos multidisciplinar que bueno, es un poco lo que se ha convertido hoy en día el fotógrafo fotógrafo-vidiógrafo ahora os voy a leer un poco las características de vídeo pero en cualquier caso es una cámara idónea porque realmente se ajusta muy bien un poco a todo tipo de necesidades doble slot tipo SD para digamos aguantar este tipo y flujo de datos que tiene que escribir pues evidentemente aquí sí que necesitamos las tarjetas Sony ya sabéis que tiene unas fantásticas tarjetas TUF que bueno, las voy a poner por aquí también TAF, ¿no? se va a decir, me parece pero bueno, enlazaré por aquí el vídeo que hice de ella porque realmente es interesante tener en cuenta también este tipo de tarjetas a la hora de poder hacer digamos esta secuencia, esta rapidez y el tema del vídeo vídeo que es 4K es un vídeo que nos va a permitir utilizar toda la tecnología de la AF es decir, todo lo que es la AF en tiempo real de poder hacer esos seguimientos con toda esa tecnología con todos esos, digamos, puntos de enfoque vamos a poder hacerlos tanto en modo foto pero también cuando estemos haciendo el modo vídeo modo vídeo que tiene su propia posición en el dial y menús específicos para el vídeo o sea, queréis ser Sony un 4K a 30p pero que con unas características por supuesto, curvas logarítmicas para poder hacer cualquier tipo de edición y tener una calidad, digamos, final del producto pues que nos sirva para hacer un vídeo profesional pues realmente bueno, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? os puedo contar que también tiene una interconectividad pues bueno, típico USB tipo C para hacer el tether y el disparo contra el ordenador dentro de este tipo de concepto que tan de moda está en el estudio o tan necesarios en el estudio comentaros que ha sacado un tether wireless es decir, sin necesidad de cable vamos a poder hacer también ese disparo contra el ordenador y en cualquier caso son una de las características que también a mí por lo menos me llamó la atención ¿salen a la vez? pues bueno, como nos podéis imaginar el típico grip que ya lo tengo por aquí también he podido quitar uno se me caía la batería la batería es la misma es la típica NP efectuación que conocíamos ya en las cámaras de tercera generación de Sony aquí se quita la batería bueno, soy capaz de quitar esto por aquí sí, bueno es simplemente al gatillito este esto sabéis que se pone pues directamente aquí para que no se os pierda en la portezuela esta que veis por aquí bueno, lo voy a dejar ahí pero vamos, se pondría ahí para no entretenernos más en el vídeo y bueno, pues aquí lo que realmente hacéis es poner la empuñadura que bueno, pues aquí realmente sí hay que tener en cuenta o sea, que aquí lo he puesto con un objetivo que ahora os hablaré de nada fugazmente de él también es toda la novedades que se presentaban parece que la máquina viene a solapar todo tipo de novedades que hay incluso en el mercado incluso del propio fabricante ¿verdad? pero bueno ha salido al mercado también ya la tenemos aquí encendida veis que adquiere digamos un mayor volumen por supuesto toda la botonería está desdoblada para cuando hagamos el disparo vertical sea pues igual de cómodo y fijaros lo que os decía rugosidad en lo que es el joystick pues el mismo botón con la misma rigurosidad y con los mismos dimensiones porque esto es importante cuando trabajamos en horizontal y en vertical no tengamos ninguna diferencia y los decía que también salió el 35 1.8 objetivo que ha salido al mercado para complementar esta extensa gama de objetivos que tiene Sony objetivo que está dentro de la línea más económica un objetivo de 750 euros que la gran ventaja porque lo hace ser muy pequeñito de tamaño aquí podréis ver este mega sensor ese tamaño de 24 x 36 y esos 60 millones de píxeles que es donde realmente pues radica toda esta gran novedad si ponemos objetivos un poquito más grandes como puede ser este 12-24 de la serie G fantástica lente esta también pero bueno ya no son de los más grandes este 12-24 si nos vamos sobre todo a la serie G Master a la serie pues al típico 24-70 o el típico 70-200 nos vamos a encontrar que este grip incluso puede ser necesario aunque haya crecido de tamaño pero bueno que siempre es interesante y lo que es súper interesante es otro accesorio nuevo que salía al mercado es un accesorio que es un micro realmente es un micro con un formato raro es un diseño totalmente renovado un diseño totalmente nuevo y realmente es un micrófono que tiene la gran ventaja de que se mete en una cosa que inventó Sony en su día que es la zapata esta inteligente y en esta zapata inteligente la ventaja que tenemos es que la alimentación del micro pues la hace la propia cámara y esto que parece una tontería pues tiene mucha importancia ahora de poder conseguir una calidad de audio que hasta la fecha quizá no hayáis conocido yo me he quedado totalmente alucinado es un micrófono muy pequeñito que tiene esta característica de alimentación a través de la cámara que realmente se incorpora de 8 micrófonos esto que veis aquí realmente son 8 micros con un procesador interno que se comunica perfectamente con la cámara que tiene diferentes posiciones en cuanto a que puede funcionar es un 3 en 1 realmente aunque tenga 8 micrófonos pero luego tiene 3 funciones que puede ser súper unidireccional es decir de tener digamos muy fijado digamos el punto de si estamos haciendo una entrevista a alguien puede ser unidireccional digamos con un abanico mayor omnidireccional es decir que graben todo lo que es el círculo alrededor del micro con lo cual simplemente con este interruptor que veis aquí vais a poder hacer este tipo de cosas entonces bueno es un micrófono que sale al mercado en 380 euros que está francamente bien y como accesorio para tener nada más una grabación digital una señal digital y no analógica que realmente pues hace que el conjunto con la cámara me parezca un invento aparte del grip pues incorporado y bueno también apareció también relacionado con el audio el típico adaptador XLR para poder tener digamos micros tradicionales con este tipo de conexión pues sin ningún tipo de problema la parte dura de la cámara pues como no puede ser de otra manera puede ser su precio bueno pues son 3.999 euros 4.000 euros sale al mercado la Alpha 7R Mark IV y esto lo de siempre si queréis la tecnología de última generación tener una cámara que viene un poco a romper pues hombre pues algo hay que pagar por ella es decir y parecerá mucho o poco pero ahí puedo hacer yo poco o nada es decir es Sony la que marca un poco las pautas en este sentido y yo creo que es un precio dentro de la línea que va llevando Sony pues adecuado y lo que sí está claro que no deja de ser una cámara que está pensada para lo que es una profesional exigente que por su trabajo necesita incluso diferenciarse en todos los aspectos a lo que pueda ser un aficionado y luego la herramienta de trabajo pues yo creo que muchas veces no hay que escatimar y tener una cosa que realmente pues sea interesante así que nada más fotografi nautas espero que os haya gustado el vídeo más de primera mano no ha podido ser más rápido tampoco y ya veréis que el esfuerzo por nuestra parte siempre es el máximo para poder hacer llegar a vuestras casas pues estas reviews de estos productos tan interesantes y aquí más que una cámara insisto el viaje creo que mereció la pena porque quizás estamos en un punto de inflexión en esto de la fotografía digital que puede ser pues el inicio de más cosas que estarán por venir pero que luego es una dimensión fotográfica que hasta la fecha pues no conocíamos en cámaras de este tipo con este tamaño de sensor haber llegado a esta resolución lo he dicho fotografi nautas si os ha gustado el vídeo el like que nos sigáis en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que os suscribáis al canal de YouTube y que bueno pues ahí estaremos dando el callo para estar con todos vosotros nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos gracias 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 por ver el video.